En este video la policía federal nos terminó de arruinar la vida, destruyeron mi proyecto de 2850 caballos de fuerza y me capturaron no sé si por tercera, cuarta o quinta vez porque ya van varias veces que me capturan pero ahora sí tengo miedo porque creo que no tenemos ninguna manera para evitar que nos extraditen pero a mí me decían de niño que lo último que se pierde es la esperanza así que hoy vamos a mover la ficha que sea necesaria para salir libre y darle su merecido a esos policías federales así que sigan viendo Gente, estamos metidos en un problema y ahora sí es de verdad, yo creo que de esta no nos salvamos mire dónde nos llevan en una avionetica como del año 1342 ellos dicen que me van a extraditar pero este disparate no llega a los Estados Unidos el problema fue que esta gente me tenían vigilado cuando me mandan a hacerle el lío al alcalde y yo le tiré de una foto para engañarlos, ellos tenían a alguien mirándome pero pensándolo bien, a lo que hay que extraditar es a ustedes, ustedes son los delincuentes más grandes de que es policía federal y oye esa vaina y me mandaron a darle un plomazo a un político y eso que son policías federales y si no fueran nada cállese, su palabra no vale nada usted ya está siendo extraditado bueno caballero, usted dice que yo estoy siendo extraditado pero en este disparate que ustedes van a coger y que océano para llevarme para los Estados Unidos esto se va a caer por la mitad, mira como esta avionetica va temblando y ahora que estamos pasando por una montañita imagínate cuando cojamos esos canales de viento para allá metido caballero, ya le dije que su palabra no vale nada usted no será extraditado en esta avioneta será extraditado en otra que tenemos preparada ah, pero son unos malos, ellos tienen que decir que otro avión preparado para traditarme y para qué me traen en este entonces así como usted ve esta aeronave esta es una aeronave de combate de combate esto es lo que es un disparate esto no es una aeronave de combate esto es lo que es un disparate señor, no le falte el respeto a la aeronave de la policía federal demuestre, disparen oh, bárbaro bárbaro, pero esta vaina tira tiro no, espérate, ya la cosa cambia esto se ve como un disparate de de afuera pero ya se pone un chisma interesante si tiene torreta y no solamente tira tiro también tira personas que hablan muchos disparates como usted no, no, ¿cómo que tira personas que hablan mucho? no, ustedes no me pueden tirar de aquí la avioneta no tira a ninguna gente esos son ustedes que me quieren tirar para salir de mí pero le digo algo ustedes me quieren estraditar y para estraditarme van a tener que matarme porque yo no voy por ahí bueno, usted ya no puede hacer nada porque ya usted está bajo nuestra custodia y el avión en el que se vamos a estraditar ya está preparado bueno, caballero pueden tener no ese avión pueden tener cuatro y para mí llévame el problema van a tener que matarme porque yo me voy a rebelar y voy a empezar a patar aquí llévate de mí que si veo que cogen y que muy lejos en esta avioneta le muerdo una oreja al piloto para que nos matemos todos a mí nadie me va a llevar y que es una cárcel fuera de mi ciudad tú te estarás volviendo loco bueno, vamos a comprobarlo yo te dije a ti que está bien esto tira gente ¿te tiramos? no, 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 no espérese mi hermano tranquilo ¿y para dónde ustedes van? para la base aérea ¿para qué ustedes me traen para la base militar? bueno, aquí tenemos el otro avión preparado para estraditarte no, 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 no ¿cómo así que tienen? no, espérate wey espérate Dios mío ¿cómo que me van a estraditar? yo venía relajando en el camino denme un chance por favor una última oportunidad de hacer una misión lo que ustedes quieran la única oportunidad que usted tenía la desperdició pero es que usted lo está diciendo mata a un alcalde usted me está pidiendo algo demasiado fuerte silencio, silencio, silencio ahí está la prensa oh, no ahí sí me gustó que la prensa me esté esperando ahora vamos a hablar en inglés y en todo el idioma tranquilo ya, yo hice silencio no hay problema si usted quiere que yo haga silencio yo voy a hacer silencio ahora ay, ay, ay ahí está la prensa ahí está la prensa se trata de no decir nada de lo que te puedas arrepentir ¿me escucha, sir? caballero yo no voy a decir nada de lo que me pueda arrepentir lo que se pueden arrepentir de algo que yo diga son ustedes no le gustaría meterse en problemas tan a tiempo de soltarme de darme mi libertad si no yo voy a decir todo con la prensa ahí ahora mismo tranquilo veremos cuál palabra vale más si la de un federal o la de un delincuente oh ah, pero es un malo no, está bien pues vamos allá tranquilo yo lo veo bien confiado usted está muy confiado en que yo soy un delincuente y que mi palabra no vale por eso vamos a ver qué dice la prensa vamos caballero la prensa lo está esperando antes de extraditarlo no, yo sí estoy contento de que la prensa esté aquí porque esto tiene que quedar grabado este abuso que están cometiendo conmigo saludos prensa graben todo esto graben todo, 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 todo que esta gente están abusando conmigo estos federales son unos delincuentes si ustedes supieran lo que hace esta gente oh, míralo aquí míralo aquí, míralo aquí camarógrafo, venga vamos a entrevistarlo vamos a entrevistarlo vamos a entrevistarlo así mismo yo les voy a contar todo lo que han hecho esta gente porque yo estoy aquí con una careta de que me van a extraditar porque yo soy el más delincuente del mundo pero los más delincuentes son ellos y todo esto tiene que quedar grabado porque esta gente son unos maliciosos bien, está grabando está grabando no, no, todavía no le he dado cómo que no, mi hermano y todo lo que yo he dicho entonces es dime, venga acá prende eso a grabar que yo no voy a repetir las cosas dos veces mi hermano oh, pero estos periodistas tan extraños wey, pero ustedes vinieron aquí a pelear o a entrevistarme cómo la vaina graba eso que esta gente me quiere en extraditar yo soy inocente este hombre parece que tiene la cabeza nada más para tener cabello no piensa está bien yo le voy a decir de nuevo prende la cámara asegúrate que esté grabando y discúlpeme yo lo escuchamos ahora señor déjame hacer la introducción no, pero tienen que que resolver bien tienen que tener esa cámara setía como que tú no estás grabando pariguayo ya, silencio déle grave que eso tiene que quedar grabado todo oh, discúlpeme discúlpeme señor bienvenido a Noticia Creativa estamos aquí con el presunto Charlie Pérez a la CKT que será exportado fuera de la ciudad por sus crímenes no, no no, no es un mito a mí no me va a llevar nadie para ningún lado siga, siga eso es mentira en una decisión sin precedentes las autoridades han confirmado que Charlie Pérez conocido en el mundo del crimen como CKT como que en el mundo del crimen fuera de nuestra ciudad este infame criminal ha sido acusado y condenado por una serie de delitos que han mantenido a la ciudad sumida en el medio durante demasiado tiempo caballero eso es mentira el señor Pérez quien lideró la red delictiva conocida por sus operaciones ilegales en el tráfico de droga lavado de dinero no, no no, no es una equivocación finalmente enfrentará la justicia fuera de nuestras fronteras caballero eso es mentira caballero eso es mentira yo no puedo dejar que usted siga con ese discurso porque usted me está acabando la gente que vea en ese video van a pensar que es verdad lo que usted está diciendo sigue grabando tras una extensa investigación que se involucró a muchas agencias de aplicación de la ley se logró reunir pruebas contundentes que llevaron a su condena destacó al lado trabajo de los agentes que declararon alcanzables horas para demantelar esta red criminal conocida como los árabes encabezada por el líder Habibi la cual se encuentra prófugo en estos momentos ay mi madre oye dije que yo soy parte de los árabes ah pero él va a seguir caballero pero usted no se cansa de hablar caballero pero usted no se cansa de hablar 20 minutos después aquí su compañero de noticias titico millones de parte de creativo news mire caballero no no aplaudo ustedes saben que todo eso que dijeron ahí es mentira para mí que ustedes están combinados y ya yo sé por qué que amanecen 4 y 5 periodistas muertos todos los días porque que ustedes son unos habladores como usted lee esa vaina delante de esa cámara sin dejarme ni siquiera expresar mis inquietudes la gente va a pensar que eso es verdad todo lo que usted dijo tranquilo que lo yo voy a dar su momento de brillar pero eso es todo lo que usted quiera decir no pero mi momento de brillar me lo dio usted ahí cuando me pintó como el delincuente más grande del planeta mínimo el más buscado soy yo pero yo tengo varias cosas que decir delante de esa cámara y enfócame que tú no me qué pasó que tú me dijiste miren ellos me dijeron a mí que no hable porque yo tengo mucho que contar de estos policías supuestamente federales que están hechos para proteger al ciudadano y lo que andan es poniendo nuestra vida en peligro yo soy de que un preso por la policía federal y me mandaron a hacer una misión a matar a un político ustedes pueden creer eso que la policía federal me mandó a matar a un político y todavía así ustedes están de acuerdo con que esta gente me traditen a mí qué pasó tranquilo tranquilo esas son acusaciones falsas son acusaciones falsas mire deje de hacer falsas acusaciones que esta gente son de la justicia y son de la federal y ellos no tienen por qué mentir aquí en cámara oh y al componente suyo el amiguito suyo ese que anda desaparecido el Javibi que se entregue ese maldito si no lo vamos a salir a buscar ah pero oye como es la vaina ustedes están computados toditos los periodistas con los federales no no hay problema y Javibi se va a entregar así cuando llueva de abajo para arriba y me caen mal los periodistas desde hoy en día se me pueden ir de ahí toditos venga tradíteme lleven para donde ustedes me van a llevar denme en banda y ojalá la cámara esa no haya grabado nada vice al final la palabra de la policía federal vale más que la de un delincuente mira brother yo no sé cómo tú te llamas porque tu nombre tú no me lo has dado pero llévate de mí que la vida le va a cobrar a ustedes lo que me están haciendo ahora porque hay algo que se llama el calma y esa vaina no se equivoca yo soy un hombre serio y por mí se va a hacer justicia tú eres un hombre tan serio que actualmente está haciendo ese retardo y ni la prensa quiere saber de usted oh bárbaro no no hay problema está bien usted tiene razón vámonos lléveme para donde sea que me vayan a llevar pero hágame caso que la vida se encarga de todo yo le dejo todo a papadio que él resuelva caballero déjese alabando tanto y suba a la nave no no hay problema yo voy a subir graben esto que esto va a quedar para la historia cuando yo ponga el primer pie en ese avión esto tiene que quedar en cámara porque les voy a demostrar a cada uno de ustedes que yo soy inocente y que tenía razón esta gente me mandan a matar un político ahora ustedes me están sacando de mi tierra pero yo regreso con más fuerza y traten de no cometer un solo error que con un error que ustedes cometan y me den la posibilidad de salir de esa cárcel se la van a beber del pote llévense de mí al final los federales lograron su objetivo mira donde me tienen lamentando el caso no hay vuelta atrás ya estoy montado en este avión casi despegando y sucedió a lo que nosotros más le teníamos miedo que esta gente me logren estraditar yo trato de nunca perder la fe ni la esperanza pero es difícil en una situación como esta cuando esta gente me tienen ya montado en un avión inmediatamente yo pise en el terreno de ellos van a hacer lo que le dé su gana conmigo me duele decirlo pero es muy probable que este sea mi final y caballero a mi me gustaría felicitarlo de frente por lo que usted acaba de hacer logró que caiga un grande con trampa si con injusticia si acusándome de algo que yo no cometí también pero logró que caiga un grande y eso no es capaz de hacerlo cualquiera caballero no necesito que me den ningún tipo de méritos oh maestro pero yo lo que lo estoy reconociendo a usted por un buen trabajo que hizo y mira como me dice es súper arrogante oye que arranque que me necesitan de trayectar lo más rápido posible no no hay problema ya yo no tengo escapatoria como quiera me da igual lo que ustedes hagan despeguen llévenme pandeles de su gana pero al final soy una persona que quedé contento con lo que hice mientras tuve libertad pero vuelvo y repito traten de no cometer ningún error en este proceso pero nada que puedo hacer yo ¿qué pasa? ¿por qué no estamos sosteniendo? ¿cómo así? ¿se está parando el avión? ¡ay! ahí sí se paró ¡ay! ¡ay papá Dios! dime que este avión se dañó que yo no voy para ningún lado ¿cómo? ¿cómo así? es imposible no 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 puede ser no me lo creo no 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 ¿qué pasó güey? dime háblame rápido americanito ¿qué fue lo que sucedió? ¿por qué estamos parados? no no creo lo que me están diciendo no te podemos escuchar porque cambiaron la ley ¿cómo fue? ¿qué es lo que? espérate que él acaba de decir que cambiaron una ley eso quiere decir que lo que hizo el alcalde funcionó y a último momento porque ahora mismo fue que lo llamaron mira americanito si aprobaron esa ley que prohíbe la extradición ahora mismo yo soy un hombre libre porque ustedes me tienen retenido de manera ilegal así que me van soltando ahora mismo porque yo pensaba que mi vida se había acabado y a lo que se le acabó la vida fue a ustedes no sé cómo aprobaron esa ley pero esa ley debería de ser ilegal caballero yo le expliqué a usted que la vida se encarga de darle su merecido a cada quien y usted muy bien sabe que yo soy inocente de lo que me están acusando usted tiene toda la razón lo estamos acusando de cosas que no eran reales pero usted muy bien sabe que usted no es un santo si es cierto sabemos que no eres cabellilla de los árabes pero si has cometido muchos crímenes me alegra que usted los reconoca porque en verdad si ponemos todo en una balanza los verdaderos criminales aquí son ustedes porque se supone que ustedes son la ley y tienen que protegernos a nosotros y cómo es posible que los policías federales me manden de que a matar a un político eso no cabe en la cabeza de nadie aquí los verdaderos delincuentes son ustedes y la vida acaba de dar su merecido porque yo soy libre legalmente y eso que ustedes me hicieron el carro que me explotaron y la vergüenza que me hicieron pasar antes de la prensa casi ahora yo me voy a encargar personalmente de que me la paguen tranquilo que nosotros tenemos otro método para hacer las cosas nosotros no podemos extraditarte pero te daremos guerra en tu propio territorio tranquilo que ese método es el que a mí me gusta de verdad ustedes me quieren dar guerra prepárense porque van a chocar con una muralla a ustedes yo no lo he explotado todavía porque tenía el miedo de que me extraditaran y ese miedo no existe porque está prohibido en esta ciudad y la verdad caballero yo no tengo más nada que hablar con usted me voy a pie de este avión ahora mimito porque legalmente yo soy un hombre libre y vaya buscando la llave para que me quite esta esposa caballero que me voy para mi casa y que bueno que la prensa está aquí porque les voy a explicar y les voy a mostrar que lo que yo le dije era cierto que yo soy un hombre inocente bueno mi gente parece que el avión tuvo unos fallos técnicos no 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 ningún fallo técnico enfócame la cámara para acá ven apúntame bien apúntame bien bueno para nada ahí ahora sí ningún fallo técnico esta gente hace un procedimiento de manera ilegal y el gobierno determinó que la extradición está prohibida en esta ciudad y eso demuestra claramente que lo que yo dije de esta persona es cierto yo soy un hombre inocente y cada una de las cosas que esta gente han hecho yo me voy a encargar de que salgan a la luz y yo soy un hombre libre así que me van quitando esta esposa rápido y mi carro lo que ustedes le hicieron a mi carro que no lo había dicho ahorita en cámara que me explotaron un carro nuevecito de paquete cada tornillo me lo van a pagar a dos mil dólares y calculen cuántos tornillos tiene un carro en un giro sin precedentes en el sistema de Galagal de nuestra ciudad se ha promulgado una legislación que prohíbe la extradición de ciudadanos fuera de nuestras fronteras yo no puedo creer que el alcalde lo logró sin los cinco millones gente el alcalde logró que la extradición sea prohibida sin yo darle los cinco millones así mismo libre que estoy un hombre inocente libre que estoy tanto que hablaron ahorita y me graban un hombre un hombre inocente que soy yo que no lo extradicte no significa que usted siga siendo el mismo ladrón espere como fue que usted dijo repítalo que no lo vayamos a extraditar no significa que usted no siga siendo el mismo ladrón y a que usted se refiere con eso porque usted está viendo que yo soy libre yo soy un hombre inocente yo estoy donde tengo que estar libre caballero la extradición simplemente la prohibieron ustedes lo van a seguir investigando por todos los crímenes que usted ha realizado oh bueno que me sigan investigando por lo que se averigua el caso mira como estoy yo libre de paquete y hablamos ahorita que yo no sé qué hago de que dando declaraciones ahí en la cámara de que a una prensa que lo que está en contra mía que ya yo sé por qué que la gente no quiere saber de los reporteros porque es que son lengua larga mentiroso alteran las situaciones para buscar view en televisión y gracias papá Dios estamos libres lo único que estamos en el medio de la pita como nos vamos de aquí antes de ir ten mucho cuidado de la calle porque vamos por ti mira americanito tú dijiste que ustedes son americanos pero no pendejos ustedes no son pendejos son pendejísimos vayan por quien ustedes quieran que yo estoy preparado para lo que sea y hablamos ahorita esto está grabado en cámara haga lo que le dé su gana la policía federal no compone bueno para culminar con el reporte de noticias creativas charly pérez mejor conocido como sécate será liberado tras decisiones legales controvertidas yo soy libre ya que es lo que voy a hacer liberado y tienen que llévame a mi casa que yo estaba imaginando como me voy a ir para mi casa tienen que llévame porque ustedes me trajeron para acá me van a tener que llevar también vamos a apurar mi hermano con todo y todo me cayó bien yo lo llevo porque usted me paga la gasolina y de ahí yo lo llevo en la prensa tú sabes en la hueva de la prensa no no hay problema en verdad yo entiendo que usted está haciendo su trabajo pero tienen que pensar un poquito mejor la cosa antes de hacerle daño a la gente y de alterar la noticia yo sé que ustedes lo hacen para buscar views son unos busca cámaras pero así mismo buscando views afectan a la gente porque usted me vendió en esa cámara como yo soy el criminal más grande del planeta cuando yo lo que soy un hombre serio trabajador de mi casa que tengo gente tengo enemigo en el frente tengo enemigo tengo enemigo conmigo no pero olvídese de eso vámonos apaga la cámara si era que tú estabas grabando y nada vámonos miren hablamos ahorita que yo soy libre y tú no vas a poder conmigo cuando consejaste este barrio explosivo no espérate explosivo no se me olvidó hablamos ahorita se me cuidan y es que tú no vas a poder conmigo cuando con Javib y con lo explosivo es que tú no vas a poder gaten toda la bala que quieran que yo lo que soy un hombre libre y me fui con la prensa caballero usted sabe que no le pone su sazón así pero eso es para uno sabe uno tiene que justificar su sueldo ¿me entiende? no hay que poner sazón porque los demás reporteros andan detrás de los mismos y si uno no le pone sazón lo botan del canal yo entiendo caballero al final ustedes están haciendo su trabajo pero no de esa manera de que yo soy el delincuente más abocado fue que usted me dijo y cuando yo soy el delincuente más abocado por ahí hay muchos tigres que han acabado con media ciudad y tan suelto tan libre porque al final todos esos policías son corruptos y esa gente aunque usted no me lo crea me mandaron a matar a un político y porque yo no quise matarlo fue que me metieron preso bueno pero si eso es verdad lo que usted me está diciendo vamos a tener que sacar un reportaje aparte a eso un reportaje aparte no deje que yo resuelva con esa gente que yo se lo voy a poner en manos de la justicia déjeme buscar un par de pruebas que necesito ajuntar y a usted mismo que yo lo quiero cubriendo ese caso y que se llene la boca hablando en contra de ellos como mismo se la lleno hablando en contra mía eso yo quiero que usted haga con esos federales por corruptos ey mío estoy hablando mucho pero nos pasamos una gasolinera porque la próxima usted sabe bálvaro pero usted si es miserable yo le estoy contando un caso de unos policías federales corruptos usted me está hablando de gasolina déjeme aquí mismo ya no se preocupe no se preocupe usted me lo da yo se lo echo después mire caballero estamos llegando ya déjeme en esa casa que usted vaya arriba porque tengo una cuanta cosita y me voy a preparar porque esa gente piensa que me van agarrasando batatas ellos me amenazaron me dijeron en el avión que me cuide que me van a dar problemas que ellos tienen otra manera de agarrarme lo que ellos no saben es que yo soy un hombre peligroso de verdad ojito sin romper la ley porque yo sé que ustedes son lengua larga y mentirosa ahorita dicen que yo le dije en mi casa que soy un hombre peligroso yo soy peligroso cuando me enchinchan como los animales si me buscas el lado yo te doy problemas si me dejan tranquilo yo te dejo tranquilito pero gracias por encaminarme a mi casa y le tengo una preguntita rápida caballero usted creen dio claro ah porque dios le pague la gasolina hablamos ahora mismo se me cuida dale para allá oh no hablamos el martes que usted se la den tigre va a venir a hablar pila de disparate de mi delante de una cámara y después me va a quitar mi dinero de que paga gasolina váyase de ahí y eche gasolina con su dinero pero en lo que se averigua el caso esos federales piensan que me van agarrando batata de cuidado y se equivocaron no se apuren mi hermano que de alguna forma u otra yo le voy a cobrar la gasolina oh ah pero es un malo mío yo no sé si usted me está escuchando pero saque una silla para que se siente esperar esa gasolina que si le espera parado hay problema mi gente ahora que somos libres y que prohibieron la tradición se acerca cada vez más el momento en que Javibi pueda volver a esta ciudad todavía no es tiempo porque si Javibi viniera en este momento aunque ellos no puedan extraeditarlo no pueden hacer la vida imposible dentro de la misma ciudad y eso es lo que yo voy a evitar a bazucazo limpio le vamos a dar problema a esa gente hasta que no quede ni uno solo vivo y para que eso se pueda lograr vamos a utilizar la herencia de Javibi él no está muerto pero le heredamos esta bazuca antes de que se vaya para Arabia y la cosa hay que hacerla bien o no se hace así mismo como le heredamos el misil regresamos con el flow de secates tus rajas en representación de Arabias por Arabias y a esos federales se les va a acabar el relajito que tenían llévate de mí porque ellos no van a tener que bucarme yo voy a salir a buscarlo y lo mío es para hoy a mí no me gusta perder tiempo ahora mismo vamos para la calle a enseñar a esa gente a respetar y al mismo tiempo revive una leyenda porque no podemos salir para la calle a buscar problemas con un auto que se pueda dañar que nos pueda dejar botado necesitamos un carro que tenga potencia que sea rápido por si hay que correr y que sea fiable un carro que no se apague si toca cruzar el desierto entero sin aceite y el único carro que me llega a la mente es esta cosita que ustedes están viendo un Nissan Skyline GTR R35 Twin Turbo que muchos de ustedes lo conocen teníamos tiempo con él guardado pero este carro nosotros se lo quitamos a un tigre que se hacía llamar el supuesto rey de la carrera y lo modificamos hasta llevarlo al punto en el que ustedes lo están viendo ahora mismo y en él es que vamos a salir a darle problema a esos federales por todo lo que no hicieron con esta bazooka que no anden gente ¡ay! ¡ay mi madre! se me zafó un tiro casi rompo la casa yo nada más quería apuntar por ahí dicen que la sorpresa es de quien la da el que sorprenda al otro primero en esta guerra ganó y lo que esa gente menos espera es que después de casi lograr traditarme yo salga a buscarlo pero ustedes me conocen y yo soy un tigre que no me dejo faltar el respeto y no le tengo miedo a nadie y menos si ando con una bazooka en la mano ahí se complica la cosa pero vamos a dar vuelta por la city que esa gente tiene que estar tirado en la calle buscándome y yo con esta bazooka no ando en gente y hablando de gente creo que es una una camioneta blindada de la que ellos usan ¿y para dónde van? ¿va a mi casa? ¿van como para mi casa? lo que esa gente no sabe es que ese caté tu raja está detrás de ellos igual hace un movimiento que me va a dar la ventaja ahora mismo actualmente nosotros nos encontramos con la ventaja nos tiramos de manera suicida ¡ay mi madre! pero nos paramos rápidamente sacamos la bazooka y ellos se pararon en la esquina no sé para qué pero filmaron su muerte porque agárrenme ese bazookazo ¡ay! eso no se explota eso es como blindado me están disparando 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 con esa vaina ok se apiaron se apiaron ¡un! agárrame ahí que eso fue un misil en curva me están me están ¡ay Dios mío! son demasiado casi me exploto yo mismo agárrame ese misil tengo uno aquí cerca toma agárrate de ese ¡oh! o tú o tú eres un malo o tú eres un malo que te tira un misilazo y no te da queda un solo ¡ay! me da esta pena mira como lo tengo me da hasta pena hasta pena me da ya tan abatido eso fue todo de parte de secatez tus rajas mira ese está agonizando toma para completar no queremos gente a mitad del trabajo a ese lo encaminé para el cielo pero lo terminé de llevar con el último fundazo por ahí tienen que andar todavía más unidades buscándome pero ya salimos de la primera y eso fue un mensaje que le enviamos para que repete le dimos plomo por arabias por arabias ¡ay! así era que yo te quería agarrar por arabia no no espere caballero y por qué usted me está apuntando con una copeta ¿quién es usted? ahora dice que tú no te acuerdas dime espérate 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 no me diga que usted es quien yo creo no me diga no no puede ser imposible usted me dijo a mí que era en 24 días laborables sí pero el 24 multiplíquelo por 50 eso es demasiado espérate en 65 días laborables que ya viene por ahí ay mi viejo ese mimito soy yo me quedé esperando todos los días que tú dijiste viejo pero pere se baja ese copete y vamos a hablar como la gente ¿cómo usted llegó donde mí? eso de que vamos a hablar me lo dijiste tú la última vez y te me fuiste tú no me vas a ver la cara de pariguayo de nuevo yo vi la noticia de que que iba en este era dictado un árabe y adivina yo fui a ver si era tú el que me llevó a la avioneta ¿cómo así? perece perece pero cuando a mí me iban a traditar ahí nada más estaba la prensa y los federales ¿cómo que usted fue a ver? porque esa gente no me llevó a ningún otro lado me llevan derecho a la base aérea para traditarme así mimito yo estaba ahí mismo con la prensa tú no me viste yo lo estaba viendo todo no, no yo no lo vi a usted yo no estaba enfocado en eso yo lo que estaba atento era tratar de escapar me hubo una manera de salir de ahí porque esa gente me querían hacer un lío sí, yo estaba ahí mismo pero ven súbete en mi camioneta ven para que hablemos que tú no te me vas a ir camina no, no, no yo no me lo voy a escapar maestro pero espérese en esto que usted anda y esta vaina aprende ay, mi madre no, no, tranquilo que aparte de la avioneta yo le voy a donar una camioneta nueva también ajá ¿y tú crees que yo te voy a prestar esta camioneta para que pase lo mismo con el avión? me dejaste en olla me dejaste sin un peso con ese avión era que yo me buscaba mi sustento y trabajaba buzadorazo no, no tranquilo venga, vamos a hablar venga, súbase ahí tranquilito súbete tú primero tranquilo yo estoy aquí arriba venga, súbase y vamos a hablar que yo le voy a reponer todos los daños todos los gatos todo lo que usted perdió nada más te digo no es de boca y aparte del dinero me va a tener que buscar mi aboneta 2024 si no te voy a abrir un boquete en el peso de una copetaza ¿oíste? viejo, pero tranquilo yo le acabo de decir que voy a resolver le voy a entregar su avioneta y su dinero el viejo está decidido tienes 24 horas el salado no tiene ni un día libre salimos de un problema y nos metemos en otro no sé cómo lo hago pero tengo ese super poder logramos evitar la extradición pero ahora tenemos encima al viejo que le robamos la avioneta y al parecer está muy rabioso porque me tiró un copetazo que casi, casi me agarra así que suscríbete para que me ayude a salir de este problema que no se ve tan difícil pero muchas veces lo que parece sencillo es lo más complicado ese viejo con un copete en la mano puede ser un verdadero peligro responda la pregunta que le voy a dejar fijada en los comentarios vayan a seguirme al instagram suscríbanse y nos vemos en el próximo video sigan viendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!